Una recorrida en este caso por la obra de Marqués Castro entre Giannatasio e Interbalniaria. Es una obra que estuvimos trabajando con los vecinos del lugar. Es una calle principal y conectora de la ciudad. La obra básicamente, en forma resumida, es una repavimentación, una recuperación de todos los pavimentos existentes, nueva señalización, en particular Lomo de Burro, toda la cartelería, las hebras, una vereda sobre una de las heras, a los efectos de darle mayor seguridad al peatón. Y se enmarca en lo que nosotros hemos definido para la ciudad, la recuperación de las principales arterias, aunque éstas no tengan o no cuenten con saneamiento. En el caso de la obra de Sangrilal Sur, que es un perímetro de unos 15 kilómetros de calles, entre Giannatasio, La Rambla, Cruz del Sur y Calcaño. Esa obra, de la misma manera, es así, es un barrio que cuenta con saneamiento y que se le está trabajando todo lo que es la caminería y las pluviales. Y las auxiliares de Giannatasio son una obra emblemática dentro de esta ciudad. Las auxiliares de una avenida que por primera vez, para este caso, quedan en óptimas condiciones, integrando lo que es la calzada vehicular con ciclovía y estacionamiento según los tramos, pero que en líneas generales terminan de conformar una nueva arteria dentro de lo que es la principal que es avenida Giannatasio. ¡Gracias!